Hola hermana, hola hermana, hola hermana El tema que tenemos hoy es un tema súper especial Yo sé que seguramente lo esperaban de entrada Pero quisimos darle su tiempo Porque personalmente creo que mi hermana tiene una historia de vida Que vale mucho la pena compartir Como ustedes saben, o algunos de ustedes sabrán Ella hace 12 años empezó a convivir de alguna forma con el cáncer Y durante todo este tiempo ha tenido un camino difícil Un camino complicado, un camino que a veces ha estado de buenas, de malas Pero la cosa es que ha aprendido a vivir con él Así que yo creo que ella tiene mucho para contar sobre este tema Y creo que vale la pena que también lo hablemos Porque quién mejor que tú, que lo ha vivido por tanto tiempo Que lo ha sentido por tanto tiempo Para quizá guiar a alguien que recién esté empezando con esto Así que el tema de hoy es mi vida con cáncer Hermana, ¿cómo ha sido tu vida con cáncer? La verdad es que bueno A mí es un tema que me apasiona mucho Y todas las personas Me apasiona mucho Y las personas que me conocen, que están en mi entorno O que me han ido conociendo a lo largo de estos 12 años Han podido evidenciar la pasión que yo tengo por el cáncer De verdad, podrá sonar algo raro, contradictorio Pero me ha enseñado mucho, muchísimo Entre eso, a ver la vida de otra manera O sea, mi vida es totalmente distinta Antes del cáncer y después del cáncer O sea, en todos los aspectos En cómo llevo mi vida En lo que pienso Realmente a mí me ha ayudado mucho Ha sido un maestro En esta vida, en estos últimos 12 años Y en realidad he aprendido sobre todo Es más, lo primero que aprendí Es a reconocer la fuerza que tenía interior Que ni siquiera yo sabía que existía Y eso creo que es lo que me tiene viva Bueno, obviamente Dios Pero me ha ayudado mucho a sobrellevar esto Que no es fácil No, tampoco es que lo quiero pintar de colores Pero yo creo que de las cosas negativas O de las cosas no tan buenas Siempre hay que verle lo mejor Que es lo que yo he aprendido a hacer en estos años ¿Cómo te diste cuenta que tenías cáncer? ¿Cuál fue ese primer sustito? Porque esa, vale la pena decirlo Mi ñaña, esa primera etapa La vivió sola Cuando prácticamente ella ya sabía o sentía Que era algo malo Recién se lo comunicó a toda la familia Entonces, ¿cómo fue para ti Tocar algo acá y decir Wow, chuta, tengo una bolita? ¿Sabes qué? Fue un error totalmente Creo que en muchos casos El callar o dejar pasar tiempo Porque el tiempo es el amigo del cáncer O sea, va de la mano Ya, entonces Hacer las cosas a tiempo Es muy importante En este tipo de enfermedades Marca la diferencia En mi caso Yo cometí el error De dejarlo pasar Porque, a ver Nosotros tenemos Bueno, tenemos una abuela Paterna Que vivió O que tuvo cáncer de seno En mi caso fue de seno O sea, de mama Y yo sentía una bolita Era muy pequeña Pero yo decía Y yo en mi mente decía Yo sentía que era Yo sentía que era cáncer Ya, no por ser negativa Pero yo lo sentía Y lo dejaba pasar Veía que iba creciendo Iba creciendo Hasta que llegó un momento En que dije Ok, voy a tomar cartas en el asunto Fui donde una doctora Me mandó a hacer ecos Y cosas así De hecho me iba a operar Para sacarme el tumor O el nódulo Hasta que yo dije No, no está bien Y recuerdo que se lo dije A mi mamá Después de mucho tiempo Entonces ¿Cuánto tiempo? Meses Meses De verdad Entonces Bueno, ella inmediatamente Al día siguiente Fuimos al doctor Donde su ginecólogo De toda la vida El que nos ha visto nacer A todos nosotros O nos ha traído al mundo Entonces Fuimos Él me llevó Me hizo el eco Todos los exámenes Habidos y por haber Y necesitaba hacerme la biopsia Y ahí empezó el proceso Realmente Con la biopsia Con que me saquen el tumor Al inicio decían No, no es nada Es solamente No se ve que sea nada malo Simplemente Es como que Una bolita Exacto O vener y todo Hasta que llegó el resultado ¿No? Entonces Para mí no fue tan duro La verdad es que Te puedo decir Que yo nunca lo lloré Es imposible que no sea duro Yo creo que También es algo Que tú te has dicho A ti misma Porque es duro Es un diagnóstico duro Lo que pasa es que yo Por eso te digo Es de una fuerza interior Que yo no sabía Que existía Hay personas que en serio Dicen No, pero ¿cómo es posible? Uno se desmorona A mí no me pasó A mí me pasó Que bueno En esa época Yo tenía novio Y me pasó Que mi mamá recibió Justamente fue para un feriado Entonces el feriado De Semana Santa Mi mamá recibió Los resultados Con mi hermano En esa época Entonces se lo dijeron A mi ex En esa época Entonces entre ellos Ya sabían Pero no querían decirme Pero yo soy muy observadora Algo positivo que tengo Según yo Es que soy demasiado observadora Entonces veía Que algo no estaba bien Uno me decía una cosa Hasta que Escuché a mi mamá Y yo escuché Que lloraba Lo que sea Y llegó un momento En que ella estaba hablando Con mi ex Sobre el tema Porque no me habían dicho Entonces yo entro Y digo Bueno, ¿qué pasa? Y a mí me enojó más Que ellos me hayan ocultado Algo que era mío No tenían por qué ocultarme Porque era mi vida Era mi problema Entonces eso me enojó más Y créeme que En ese momento Dije Ok, ¿por qué lloras? Lo que hay que hacer Es que vamos al médico Y ya O sea, y lo solucionamos Y así fue Realmente así empezó Bueno, me mandaron oncología Y ahí dije Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo me mentalicé En que O sea, yo le tengo miedo A la muerte Entonces si le tengo miedo A la muerte Tengo que buscar vivir Y eso era mi enfoque Mi enfoque era Ok, ¿qué tengo que hacer Para vivir? Ya, empezar esto Y así fue Realmente así fue No digo que Que no me ha costado Hay momentos en que uno Flaquea Porque tampoco es de hierro Pero Creo que Tengo que agradecer Porque hay una frase Que yo siempre digo Y que suena feo quizá Pero Realmente si te pones A analizarla Es así Uno tiene que agradecer Porque lamentablemente Siempre hay personas Peor que tú Yo tengo que agradecer Que tengo brazos Que tengo piernas Hay personas que por la enfermedad Han tenido que perder Una extremidad Entonces ¿Por qué no agradecer eso? Que a mí Dios No me mandó lo peor ¿Me entiendes? Entonces Así yo me enfoqué Y eso me ha ayudado En todos estos años ¿Cómo fue hablarlo Con tu novio En ese momento Por primera vez? De hecho Él fue el primero En saberlo O sea El tema de que yo sentía Como que una bolita Y todo No sé En ese momento Bueno fue hace muchos años Que realmente No recuerdo Si es que él me dijo O sea es que Díselo a tu mamá O vamos a ver Cómo lo solucionamos Es que creo que no le dimos La importancia Que merecía Hasta que llegó el momento En que ya tomé cartas En el asunto Y mira Pasó todo esto No estuvo bien En que me haya tardado No solamente porque La enfermedad pudo avanzar De una manera rápida En mi caso Sino porque Eso pudo salvar parte De en este caso De mi seno Para la reconstrucción Para muchas cosas También Porque mi tumor Era más grande De lo que se veía ¿Te tenías miedo entonces De saber que tenías cáncer? Es que yo ya lo sentía ¿Y si lo sentías ¿Por qué no hacías algo? Parte de las dudas De la ignorancia De muchas cosas Muchos aspectos O sea yo no te podría decir ¿Por qué no pasó? O sea pasó y ya Pero lo que sí hice Fue que una vez Que yo me enteré No perdí más tiempo Sino que empecé A reaccionar Y actué Y como te digo Siempre desde ahí He actuado He actuado ¿Cómo fue ese momento En el que se apagó Un poco el ruido El estar brava Porque no te habían dicho El convencer con uno Con el otro Y ese momento En el que tú Te sentaste a solas Con el cáncer Es que en realidad No lo viví así Yo me enfoqué En la verdad Es que ahí va Mucho el tema De absorber La energía O los sentimientos De los demás Me enfoqué más En que todos estaban quebrados Todos ustedes Mi familia Mi mamá Ustedes Mi abuela Todo el mundo Entonces yo dije Yo no puedo permitir Que me vean mal Y realmente yo fui La fortaleza de todos Mi manera Mi actitud Mi positivismo Mi alegría Yo me burlaba De mí misma De no tener cabello Después no tener Un chichi Lo que sea Entonces Eso les ayudó A todos ustedes A sentirse bien ¿Y por qué? Porque a mí me tocaba Mucho que ustedes A mí no me gusta Ver a mi familia llorar A nadie Cuando alguien llora Primero me siento incómoda Porque no me gusta Segundo me duele mucho Entonces yo dije Yo no voy a permitir Que mi familia llore O sufra por mí Y eso me ayudó Es como que fue el motor Para que yo pueda salir adelante Y realmente No es que no lo viví O no me he dado El tiempo de sentir Es que realmente No he sentido la necesidad Porque tengo muy claro Que yo tengo que hacer Las cosas Que me dice mi médico Que tengo que hacer Las cosas rápidas Y ok Si Dios decide Que en algún examen De rutina Me vuelve a salir Tengo que seguir luchándola Obviamente es cansado Porque yo vivo Una vida atada A un tratamiento Todos los días Desde hace 12 años Entonces Si lo ves desde otro punto Tampoco es vida Porque no puedo hacer Las cosas que quisiera hacer Al 100% Pero Tengo que ser agradecida Porque estoy aquí ¿Cómo fue tu primer día De quimioterapia? Duro Duro Fue muy duro Me acompañaron ustedes Mi mamá Mi ñaño Y tú Fue una quimio De 6 horas Muy doloroso La medicina como tal Me quemaba Sentía mucho dolor En mi brazo Sobre todo De hecho Hubo un momento En que grité Porque se me tapó La vena Y la licenciada De esa época A quien quiero muchísimo Y que me ha acompañado También en estos Últimos años Recuerdo que cogió Una aguja Y trácatela Y yo Y me dice No te podía decir Lo que te iba a hacer Porque si te decía No ibas a dejar Y fue muy doloroso En realidad Ese día fue muy difícil Porque no solamente Fue el dolor Que sentía Mientras me hacían La quimio Sino En la tarde Ya llegar a la casa Y empezar Con esos estragos Que yo no conocía Era el dolor En el brazo Empecé con los vómitos Empecé con muchísimo malestar Y todas las semanas Fue muy dura Entonces Realmente Cada cuerpo es distinto Y de hecho Cada quimioterapia Para mí era distinta Pero sí El tratamiento Es muy difícil El tratamiento Las cirugías Es muy duro No digo que no No digo que hay Que yo poco más Y salgo así No Pero bueno Es parte de Hay que aceptarlo Y saber que lo tengo que hacer Aunque no me guste Como mujer Cómo sentiste O cómo viviste tú El momento En el que Terrapaste Yo me acuerdo Que no estaba preparada Para eso Porque es duro O sea Yo creo que la familia entera Si tú nos preguntabas A cualquiera Darías tu vida Por estar en tu posición Y yo me acuerdo Que entre las cosas Que pasaban Yo siempre rezaba Y decía Dios por favor Dame su lugar Dame su lugar Porque es horrible Ver a tu familia Sufrir ¿Cómo fue Cuando te rapaste? Mira en cambio Ay es horrible Yo no puedo hablar De ese tema Sin llorar En cambio yo Siempre le dije a Dios Después de que Me conocí Y conocí la fuerza Interior que yo tenía Yo siempre le decía Dios Dios Si tienes que mandarme Mil veces la enfermedad Mándamela a mí Porque yo sé Que puedo con ella Pero yo no quiero ver A mi familia Que pase por algo así Porque es muy duro Y no todos tienen La misma El carácter La misma personalidad La misma fuerza interior Yo digo Yo sé que puedo hacerlo Entonces No sé Quizá me la mandó Porque alguien tenía Que aprender O porque yo tenía Que seguir aprendiendo Porque yo he vivido Cuatro recaídas Pero O sea Realmente lo he aceptado Y todo Ahora El tema del cabello Cuando yo me hice Mi primera quimio Que fue En el mes de mayo Y recuerdo que el doctor Me dijo A los 15 días A ti se te va a empezar A caer el cabello Pero también nos decían Ay hay personas A las que no se cae el pelo Para eso a mi abuela Nunca se le cayó el cabello Porque recuerdo Que ella se ponía sábila Y nunca se le cayó el cabello Y tenía abundante Al igual que yo Y mi mamá también Me puso sábila Y recuerdo Que el primer día Que se me empezó A caer el cabello Fue el día De tu cumpleaños Que fueron tus Ex compañeros De combate En esa época A la casa Estuvieron ahí Y ese día Yo me peiné Y todo Pero ya Sentía que se me estaba Caiendo el cabello Y ya sabía Que se me iba a caer Ya Entonces Días posteriores Era terrible Porque yo me bañaba Entre el cabello Que ya estaba saliendo Y no Era un enredo Que tenía Mi cabello Es crespo Entonces Era horrible Y ya tenía Muchos huecos Mi mamá Me cepillaba Y más se enredaba Más se salía Más huecos tenía Y recuerdo que Yo estaba harta Y yo dije Ya, 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 ya Ya no puedo más Llámalo a Fabricio Que es alguien A quien amo con mi vida Es el que me ha rapado Más de una vez Y le dije Llámame para que me venga a rapar Entonces él llegó Llorando así Llorando Porque él no quería raparme Pero le dije Y fue un calivio O sea, yo sí Créeme que De hecho se lo dije En algún momento A Miguel Cedeño También En algún momento Que le escribí un mensaje Y le dije Disfruta cada etapa O sea, en serio Estar pelado Es lo más rico de la vida Que te caiga el agua Encima Es increíble Así Yo lo vi de una manera Yo sentí alivio Porque me estaba Muy estresada De que el cabello Se me caiga De encontrarlo en la cama De que tenga huecos De que ustedes vean Que se me está cayendo Para mí fue una liberación La verdad es que yo No lo sufrí Y fue bonito Porque ese día Farid Con sus mejores amigos De esa época Estaban súper Súper animados Y recuerdo que tenían Una fiesta Gitana Pero ellos fueron A comprarme pelucas Y no sé cómo Llegó Farid Y le pidió A estas personas A los dueños Del negocio Que le prestan Las pelucas Para llevármelas A la casa Y probármelas Y estuvieron en ese proceso Entonces fue chévere Sentir como que Yo lo vi de una manera bonita Una manera positiva Son pequeñas cosas Que sucedieron Y no sé Para mí fue Algo liberador Y cuando te viste Al espejo Sin pelo ¿No te impactó? Fue de una No porque me veía linda Tengo una cabeza redonda Hermosa La verdad Me veía linda No, o sea, sí Obviamente te ves distinta Chusa Yo tenía un cabello Muy largo en esa época Pero No sé Y también hay que decir Las cosas positivas ¿No? De las cosas que yo me acuerdo También Recuerdo que tu pareja Se había Creo que se había hecho Implante de pelo Porque se estaba Se rapó Naturalmente Y él justo Se rapó también Sí Como Fue algo chévere Porque fue como Para apoyarte también Sí, no Yo la verdad es que También debo decir Que Que respeto mucho esa parte Porque estuvo 100% con mi mamá Apoyándola en todo momento Y era algo que mi mamá Necesitaba Que si bien yo trataba De darle ese apoyo La verdad es que Mi mamá necesitaba También otro tipo de apoyo De personas externas De personas que estén A su alrededor No necesariamente Como que recargarse en mí Entonces Por ese lado sí Me ayudaron Me ayudaron La verdad es que Me hicieron sentir bien Entonces Bueno Superaste esa primera Tanda de quimioterapia Esa primera visita Del cáncer Pero Algo que Nos daba Súper Creo que hasta ahora El terror más grande Es cuando Dicen la palabra Petescan O sea Cuando dicen Petescan En la casa Ya todos sabemos Que es Casi que Literalmente Que la van a escanear A mi ñaña Y Después de unos días A veces puede demorarse Semanas Vas a recibir el sobre En el que Lo abres Y vas a saber Si está libre del cáncer O si El cáncer Se fue a otro lado O si volvió a aparecer Entonces Ay Creo que Otra de las cosas Más horribles Era Escuchar la palabra Petescan O sea Yo llegaba a la casa Y no quería preguntar Pero era como que Ma Llegó los resultados Del Petescan Ma ¿Qué dijo el doctor Fue duro La segunda vez que llegó La segunda vez que llegó Bueno Pasó del seno Que no tenían nada que ver Porque lo mío Fue inicialmente Hormonal La segunda vez que llegó Esa recaída O no es recaída Porque fue Ya tenías pelo Ya estaba todo Como caído Claro Ya tenía cabello Y todo O sea Había pasado por un proceso duro De quimioterapias Radioterapias Muchísimas cirugías De reconstrucción En realidad Y cuando llegó Y cuando llegó ese Me acuerdo que fue Duro Porque era En los huesos En una vértebra Y lo peor Es que estaba Ligada a una palabra Que nadie quiere escuchar Y que a todo el mundo Le aterroriza Que es la palabra Metástasis Entonces Era una metástasis Única que yo tenía En esa vértebra Para nosotros Metástasis En ese momento Era morirte O sea Ya no hay nada Que hacer Entonces Aprendí a conocer También Ese Esas palabras O esos significados Verlos de otra manera También En el caso De la metástasis Bueno No había que hacer Quimioterapia Entonces fue algo positivo Porque como al hueso No llega la quimio Solamente la radioterapia Entonces era radioterapia Lo que tenía que hacer Fue doloroso Pero fue un proceso Menos complicado Se podría decir Porque no se me cayó El cabello Porque no dejé De hacer actividades Que en el primer tratamiento Me pasó Entonces Fue como Ya después Pasó un poco más leve Ya Obviamente Desde allí Yo vivo con dolor Eso es algo Que no se vivía antes Vivo con mucho dolor Porque aunque Recibes Esa radiación No Tu hueso O la parte Donde está la enfermedad Pues igual Queda sensible Queda con lesión Entonces Eso me pasaba mucho Empecé a usar Fajas y todo Pero así fue Hasta que llegó La tercera vez Que esa fue como Que la más complicada De todos Y creo que fue La que a ustedes Más les afectó Recuerdo mucho Que estaba Niki Contigo y con mi mamá Y fueron a recibir Ese resultado También conmigo En el que ya no era una Sino que era Un árbol de navidad Que tenía mi cuerpo Al nivel de hueso Entonces Creo que eso Les afectó Y eso me chocó Un poco Pero porque Los veía sufrir Ustedes Que era lo más difícil Y sí Fue un tratamiento Difícil Porque casi me muero Ahí fue cuando pasó El terremoto también En el que Me quemaron Los intestinos Me pusieron Demasiada radiación Y yo llegó Un momento En que ya Casi me muero Pero bueno Creo que Pude aprender De eso también Y ahí también Un ángel Estuvo con nosotros Ahí en esa época En esa etapa Bueno Yo me acuerdo Que cuando fue La época Del terremoto Que fue Tu tercera recaída Yo me fui de viaje Me fui a Manaví Y tuve que cubrir Esto del terremoto Me tuve que quedar Una semana más Yo iba a ir O sea Un viaje a ida por vuelta Me tuve que quedar Una semana más Y cuando regresé Además de que te vi Chupada Literalmente absorbida Me asombré Porque yo dije O sea Fue la primera vez No la primera vez Pero fue La vez que Seriamente Tuve miedo Terror Y dije Dios Mi hermana se va a morir O sea Fue horrible Creo que esa fue La peor vez Y que Mi mamá Me dijo Tu hermano se siente mal Pero no quiere ir al doctor Y no No quiere hacer nada Por favor Ya no sé cómo hablarle Y me acuerdo que Siempre le he tenido Como un poco de Respeto a mi ñaña Ya porque su carácter No es tan sencillo Pero Me acuerdo que saqué Una como Fuerza de mandarte Ven a bañarte Y nos vamos ahorita Por favor No sé qué Y cuando mi hermana Se dejó bañar por mí Mi hermana que no le gusta Que le vean nada Yo dije Ok Ella no está bien Entonces Ahí fuimos al doctor Y precisamente Te tuvieron que operar Te sacaron la apéndice Que ya prácticamente Ibas a tener Peritonitis O sea Había complicado Todo el problema En 15 minutos Horrible O sea fue duro Por muchos aspectos O sea justamente Mis dolencias Recuerdo que eran 10 radiaciones Radioterapias Pero eran 5 en 1 Porque como yo les dije Tenían diferentes partes De mi cuerpo Entonces recibí Mucha radiación Y justamente Fue el día Del terremoto En el que yo Empecé a sentirme mal Iba mucho al baño Bueno Para no largarles En toda esa semana Yo bajé de peso Más de 25 libras Porque era insoportable Iba mucho al baño Ya no aguantaba Me sentía No es que no quería Ir al doctor Es que no tenía Fuerzas para levantarme Ya cuando tú llegaste Tenía más de 3 días Sin bañarme Porque no me podía Parar de la cama Para esto era un dolor Un dolor abdominal Que me ponía anzueros Y todo Y nada calmaba mi dolor Y era que tenía Quemados los intestinos Y yo conocía mi cuerpo Conozco mi cuerpo Ok Entonces yo decía No es que es la radiación Y los tecnólogos Las doctoras de radioterapia Me decían No es la quimio Yo no estaba recibiendo Quimio en ese momento Entonces Fue muy difícil Porque sí O sea Es un cambio De cómo me viste Antes de irte Y a la semana Que volviste 25 libras menos 25 libras menos En cama No tenía fuerzas Tú me bañaste Me paraste Llegamos con las completas Al doctor Me operaron En 15 minutos Para sacarme el apéndice Entonces Fue una etapa dura Porque la recuperación También fue muy difícil Para mí Muy muy difícil A esto súmale Que se cayó el puente Que conectaba el norte Con el centro sur Entonces Para mí llegar A hacerme el tratamiento Era difícil Muy muy difícil Realmente creo que Es una de las experiencias Más duras Que yo he tenido que vivir Dentro del tratamiento De la enfermedad como tal Yo creo que Otra de las experiencias duras Es que El cáncer Por decirlo de alguna forma Te quitó La posibilidad De ser mamá O sea Yo me acuerdo que Tus médicos dijeron No hay otra opción Se trató de alargar Como la decisión De quitarte Los ovarios Porque Mi ñaña es receptora Positiva de estrógenos Eso quiere decir que Los estrógenos O las hormonas De alguna forma Alimentaban su cáncer Exacto Entonces como para darle Una solución a eso Fue Hay que quitarle Los ovarios Lo que pasa es que No fue de la noche A la mañana Realmente Fue haciendo muchos procesos En ese caso Yo tenía bloqueadores Para no tener la menstruación Porque obviamente Eso como dices tú Alimentaba Las células del cáncer Entonces Tenía bloqueadores Pero llegó un momento En que el cuerpo Ya No los asimilaba Entonces nuevamente volvía Y así Y así Entonces Llegó un punto En que no había más opción Que hacerme la oforectomía Que es cuando te quitan los ovarios Entonces Yo Lo acepté De una manera rápida Porque Vi que se Se hizo todo lo posible Ya Entonces Al saber que no había otra opción Preferí hacerlo Porque era 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 o esto O vivir Entonces Dije ok Hagámoslo Pero Me ha ayudado mucho A no pensarlo tanto O sea Analizarlo tanto Ok hay que hacerlo Hay que hacerlo Ya Y lo hago Y no es que después Estoy Ay pero tal cosa Obviamente Mi sueño era ser mamá Y todo Pero No sé Me siento igual bendecida Con mis sobrinos Con mi perro Con muchas cosas así Yo creo que ese amor También se puede canalizar De muchas maneras Yo creo que has Vido millones de cosas En total Ya ni me acuerdo Cuántas operaciones has tenido Como Más de 12 13 operaciones 4 recaídas Cientos de Radioterapias Quimios De todo O sea Tú has vivido El cáncer Creo que en muchas etapas Y de muchas maneras Y ha llegado a tu vida También en diferentes etapas De ti Como mujer Y todo Pero Si me gustaría saber Esa parte En tu feminidad Como mujer En que cambió El cáncer Que cambió el cáncer En ti Porque Por ejemplo Yo tengo cicatrices En mi cuerpo Y a veces Chuta Es como Feo Me entiendes Y a veces No te sientes Tan cómoda Tú tienes Mutilaciones Literalmente En tu cuerpo ¿Qué cambia En la parte De la feminidad De la sexualidad De tener una pareja O de querer ser Con una pareja Porque Tampoco has querido O se ha dado O creo que tampoco Te has dado la oportunidad De conocer a nadie más O sea Mi hija terminó Con su 21 y con novio Nunca más tuvo un novio Que condució Antes y el después Que condució Antes y el después Pero No sé si tiene Tal vez algo que ver Y lo has analizado O sea Si me afecta No digo que no Obviamente Una mujer Se acepta como es Pero como dices tú Una mutilación es diferente Ok Es verte de otra manera Igual Yo soy orgullosísima De todas mis cicatrices Porque Son marcas de vida O sea Lo tengo clarísimo Pero ya Desde el punto de Por ejemplo En mi caso No es que he tenido La mejor reconstrucción Porque hay Pasos que me faltan De hacer Que quizá por No sé Por dolor Para evitar dolor Porque mis operaciones Han sido muy dolorosas También Es como que digo Ah ya Después lo hago Después lo hago Y por eso Cuando alguien se hace Una cirugía Por vanidad O sea Yo digo En serio Si supieran Lo doloroso que es Tener la necesidad De hacerte estas cirugías Hay que pensarlo bien Obviamente Yo lo pienso Y no digo Que no me afecta Yo sí Eso es algo Lo único que te podría decir Como que lo pienso mucho Y que quizá Cuando tengo una pareja Y todo Pero por otro lado Me pongo a pensar Que o sea Yo soy más que un cuerpo O sea La persona que esté conmigo En algún momento O sea Tiene que conocerme Saber que Que es más allá Es conectar desde otra manera No necesariamente Desde el cuerpo Igual me causa inseguridad No digo que no En algún momento Si es que lo puedo arreglar Pues lo haré Pero no es mi prioridad En este momento ¿Cuál fue la operación Explicable? En muchas de las cirugías La primera que fue Cuando me sacaron el tumor Era solo ambulatoria O sea La anestesia iba a ser local Pero como mi tumor Era más profundo Iban cortando Iban cortando Hasta que sentí Y me tuvieron que dormir Porque ya sentí Que me arrancaban Parte de mi cuerpo Es que cada una Es distinta Pero te puedo hablar De las dos más dolorosas Para mí Que creo que fue Cuando obviamente Me sacaron el seno Que me levanté En el post Y todavía no me había La terapia del dolor Todavía no había Hecho efecto Entonces me levanté Y sentía como Me quemaba Y me ardía El seno Porque es como O sea Te cortan Te cortan piel Te cortan carne Te cortan todo Entonces Es un dolor Invivible En realidad Yo gritaba Tanto así que Recuerdo que mi mamá Estaba ahí Y me dice ¿Quieres que pase Mi ex? En esa época Dije ¿Que pase tu novio? Y yo decía No, o sea Me duele Solo gritaba el dolor Y mi mamá Si me da pena Porque vivió Esa desesperación Del dolor Que yo sentía En el momento Gracias a Dios Pasó rápido Pero bueno Pero fue uno De los más dolorosos Y de ahí Otro fue Cuando me pusieron El implanto fix Perdón El expansor Que eso es cuando Te ponen como una bolsita Que es para poder inflar Y poder estirar la piel Antes de hacerte la reconstrucción Había pasado un año Desde la cirugía Que yo tuve Donde me hicieron La mastectomía Entonces Me despegaron El músculo Del hueso Entonces Eso fue uno De los dolores Más horribles Que he vivido Porque no he podido respirar Y eso sí Me causó dolor Pero otra de las cosas Que es que yo me he mentalizado O sea Digo En una semana estoy bien En una semana No vas Puedo estar en cama Y así De hecho Después de mi mastectomía Tuve un viaje Porque era así O sea Creo que la mente Juega muchísimo Yo Estoy agradecida Porque Dios me ha dado Esa fortaleza Y esa Mentalidad De decir Hasta aquí es Y por eso también Tiene que ver Como el cáncer De agenda O sea Para mí Yo me agendaba Los días que iba a estar mal Y ya Y de ahí No había opción Para sentirme mal Sino que seguía adelante Y así Eso también me ha ayudado mucho En lo personal Eres lo mágico ¿Qué le podrías recomendar Tal vez a alguien Que no tenga Esa fortaleza Porque hay que reconocer Que tú eres una excepción A la regla Gracias a Dios Pero ¿Qué le podrías decir A las mujeres Que están a punto De pasar por este proceso Y que no saben Todo lo que se viene Porque creo que Más allá de lo doloroso De lo Del miedo Que te causa Que te causa el cáncer El cáncer es 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 una enfermedad De disciplina Y de persistencia Y de constancia Yo creo que Siempre te lo digo O sea Si me hubiera pasado a mí Tal vez yo estuviera harta O sea Yo diría Ya O sea Ya Si Dios Quien me lleve Me lleve Gracias por no hacerlo Porque no te puedes morir O sea También estoy harta Pero Sé que después Obviamente Como te digo Yo tengo momentos En que digo Ya o sea Dios Esto no es vida Si tengo que vivir Hasta un tratamiento Todos los meses ¿Para qué? O sea Porque no me puede ir Un año sabático ¿Me entiendes? Porque no puedo cortar Mi tratamiento Pero Trato de Yo misma Como que darme ánimos Y decir Ok Pero recuerda Que igual Tienes un tratamiento Ahora lo difícil Que es tener medicina Y gracias a Dios Yo puedo lucharla Y gracias a Dios La tengo Entonces Tengo que agarrarme De esas cosas Que hacen De que O sea Que me traigan Nuevamente a la realidad Y al agradecimiento Que es difícil O sea Ser agradecido No cansarse A mí también Yo también quiero vivir Una vida En la que ya no tenga Que saber Del cáncer Desde el punto de vista De paciente Ya Sino que Quizá contar Mis experiencias Y todo Entonces Pero bueno O sea Espero que en algún momento Se dé Eso ya solo Dios Lo sabe Yo haré Todo lo que tenga que hacer Y que esté en mis manos Para poder salir De ahí ¿Qué le puedo decir? Hay muchas personas Que gracias a Dios Se han cruzado En mi camino Que han vivido Algo similar Y he podido Solamente Desde Desde Mi ejemplo Desde mi palabra Poder darles ese aliento Que Que Hay personas Que Que dicen Que te lo dan Y no digo Que lo hagan Desde una mala De una mala manera O de una manera negativa Pero es que Mientras tú no vives El proceso De cerca Ya sea como familia Como amigo O como Como sea No lo vas a entender Tampoco hay que satanizar El cáncer Hay que saber Aceptarlo Y de allí partir En mi caso Yo les pido A las personas O sea Yo les recomiendo Que primero tengan mucha fe Segundo Mucha paciencia A veces digo Que solamente tengo paciencia Para la enfermedad O para el cáncer Y para nadie más Y saber que todo va a salir bien Saber que van a seguir adelante Y que van a salir bien Eso es lo importante Nunca perder la fe Tener la mente positiva No permitir Que las demás personas Les tengan lástima Eso también es muy importante Si tienes que reírte Pues ríete de ti misma Yo me reía de mí misma Mucho tiempo Me burlé De no tener el cabello Me burlé Decía que tenía Una llanta desinflada Siempre lo hacía Pero eso me hacía sentir bien Y a las personas En mi entorno también Y yo creo que Si dentro de mi entorno Hay ese positivismo Esa alegría Esa felicidad A pesar de que sea Un proceso duro Un momento duro Te va a poder Ayudar a seguir adelante En esta etapa Que es muy dura Muy muy dura ¿Cómo crees Que sería Tu vida sin cáncer? Si nunca hubiera llegado El cáncer a tu vida Uy yo si me lo he preguntado ¿Qué crees que habrías hecho? ¿Crees que tal vez Serías mamá? ¿Qué crees que tal vez Vivirías aquí? Mira Yo creo que no Valoraría tanto La persona que soy O sea Yo tengo claro Lo que valgo Y por eso En algún momento Cuando decidí Terminar la relación Dije O sea A mí el cáncer No me mata No me va a matar Ningún pendejo La verdad Porque yo sé Lo que valgo Mujeres como yo Hay muy pocas Y así lo tengo Muy claro Pero antes de la enfermedad Yo quizá tenía Una autoestima Totalmente distinta Segundo No tenía buena relación Con ustedes tampoco Contigo sobre todo No teníamos una buena relación Entonces No sé cómo hubiese sido La vida Y nuestra relación Nos ha ayudado A alcanzar muchas metas A trazar muchos Caminos distintos Que hemos pasado A lo largo De estos 12 años Entonces quizá Hubiese sido Una vida De no sé Seguiría en el mismo camino Haciendo algo Que no me hacía feliz A lo mejor Puede ser Bueno creo que Ha sido súper Enriquecedor Escucharte En algún momento Hablaremos del cáncer No de mi vida Con cáncer Sino de la vida De mi hermana Con cáncer Porque es Creo que es una posición Súper diferente Es Es muy cercana Pero Se parecen Muchas cosas Pero se vive Totalmente distinto O sea Te das cuenta Lo que es el amor En realidad Cuando tú estás dispuesto A dar la vida Por alguien Eso es el amor Y creo que es diferente Bueno ya Te amo Ya mañana Te termine Adiós Ya corten A todos Hoy te reen el pelo Nos vemos